Música Para comenzar a hacer estos zapatitos vamos a estirar porcelana fría Micron Soft teñida de color rosa con un palo de amasar. Para poder hacer un grosor parejo vamos a usar unas varillas de 5 milímetros para poder hacer tope con el palo de amasar y de esa manera obtener un grosor parejo. Música Una vez que tenemos el grosor de parejo para la suela vamos a apoyar una plantilla que yo la dibujé, después se las voy a dejar para que la puedan copiar y vamos a cortar con una esteca todo este contorno. Música Retiramos el excedente y vamos a tocar los bordes para que se vean prolijos para que nuestro trabajo quede perfectamente prolijo. Ahora vamos a tallar una pieza de telgopor que tenga una redondez en la arista, un bloque que va a tener la altura del zapato que yo quiero tener con la arista redondeada. Le ponemos papel film para que no se adhiera y esto lo vamos a dejar secar de esta manera, por lo menos dos o tres días. Música Vamos a modelar el taco con la porcelana fría Anicron Soft, 40 gramos. Música Lo que vamos a hacer es usar la plantilla que nosotros teníamos para la parte de la plantilla del zapato y vamos a apoyar de esta manera y vamos a darle el ancho para que después calce bien en el talón. Música Música Y vamos a apoyar de manera que esto quede perpendicular al piso. Música Luego de tener las piezas completamente secas, vamos a adherirlas con pegamento instantáneo para poder armar. Música Música Ahora vamos a modelar la plataforma del zapato. Música Música Y vamos a hacerle una forma plana pero que se adapte a la punta de la plantilla que nosotros teníamos ya cortada. Música Música Vamos a apoyarla, ahí, y vamos a fundirla con agua. Música Música Fíjense que bien que se funde la porcelana fría Soft, me puedo ayudar con una herramienta. Música Vamos a modelar la parte superior del zapatito que simboliza una corona con un color marrón para después darle un tono dorado y sea más fácil que el color tome. Música Vamos a hacer una especie de media luna. Música Música Y vamos a afinarle uno de sus extremos contra la mesa. Música Y en este momento ya voy a probarlo en el zapato. Música Tengo que hacer coincidir el borde de la plataforma del zapato con la puntera. Música Vamos a tomar una esteca y vamos a hacer un corte para diferenciar el pico del medio y dos picos en los laterales. Música Música Voy a poner un poquito de acá vaselina en las manos. Es muy importante la vaselina porque la porcelana Soft es un poquito más pegajosa. Entonces yo necesito tener ese material en los dedos para poder redondear y poder generar un efecto pulido. Música Música Una vez ya pegada la corona vamos a modelar la parte superior donde se ajusta el talón con una forma parecida a la que modelamos recién, una lágrima con dos puntas. Lo que vamos a hacer es aplastarla y en este caso le vamos a elevar acá una punta. Música Para hacer los detalles dorados vamos a usar cualquier polvo que puede ser una purpurina bien dorada. Yo lo que hice fue diluirlo con laca poliuretánica al agua. Música Bueno para finalizar la terminación de nuestro trabajo vamos a usar cualquier polvo iluminador que puede ser nácar. Música Y después con este tipo de stickers que conseguimos en las librerías vamos a terminar los bordes, las terminaciones. Ustedes pueden ser creativas con lo que tengan en casa. Música Pinte una maderita de fibro fácil con la pintura que les expliqué, la misma pintura que usé para la corona usé para la maderita. Y fíjense que bien que queda, que bien que se sostiene el celular. Música Música